¡Feliz Juan Domingo! Bueno, te vamos a presentar, bueno, entre otras cosas, porque podemos estar un rato contando tu vida, tu carrera, tu experiencia. Es actualmente el rector de la Universidad Arturo Jauretche, de la Provincia de Buenos Aires, y además el fundador, el rector organizador, no sé cómo se llama. De larga trayectoria, pues has sido decano de la Facultad de Derecho en la época de Puygrón, ¿no? En realidad fui el secretario general de la Universidad y después estuve a cargo del rectorado. Así es, el rector de la Universidad, exactamente. Bueno, bienvenido. Nos interesó mucho el libro que acabas de presentar con Aris Recalde sobre los cuatro peronismos universitarios. En particular porque, si bien el peronismo ha hecho un impulso enorme a las carreras universitarias en la Argentina para que el pueblo accediera de manera gratuita a la universidad, con un decreto ley que finalmente convirtió en ley cristina, pero digamos que desde entonces le abrió una enorme posibilidad al pueblo argentino, toda la oposición nuestra insiste en estereotipar al peronismo como el movimiento de los ignorantes, o de los no titulados, en fin, que haya habido cuatro peronismos universitarios en el sentido de cuatro miradas, cuatro formas, cuatro desarrollos universitarios, muestra la riqueza de la educación en la Argentina en particular, y también el aporte del peronismo a la tercera, el tercer nivel de formación de los jóvenes en este país, porque hay un proyecto del peronismo que tiene que ver con la grandeza del país, con la instalación del país en el diseño de un mundo nuevo, bueno, todo eso. ¿Por qué no nos contás un poco para compartirlo con la audiencia? Sí, Martín. A ver, la historia oficial académica, la historia oficial de las universidades, con un fuerte sesgo antiperonista, como recién mencionabas, se ha ido debilitando mucho en los últimos años, esa es la verdad. En, yo te diría, la última década, un poco más, hay un conjunto de historiadores, de politólogos, de sociólogos, que no adhieren a esa perspectiva gorila a la que los más viejos estamos acostumbrados. Y eso ha redundado en una infinidad de estudios en relación al mundo universitario. Estudios de investigación que son puntuales, sobre el tema de la docencia, sobre el tema de la ley, sobre el tema de la instrucción, la experiencia de tal universidad, de tal otra. Ahora, Aritz, Aritz Recalde, tiene varias de esas investigaciones, por cierto. También hay otros jóvenes, como Julián de Hércoli, Nicolás Dí, en fin, varios. La idea que tuvimos simplemente con Aritz fue tratar de hacer un texto para que llegara al gran público, sobre todo al movimiento estudiantil, mostrando algunos de los jalones que ha significado cuando el peronismo ha estado en el gobierno. En el primer peronismo, con la idea de una ley universitaria diferente a la anterior, con el aseguramiento de la autonomía en la Constitución de 49, con la creación de la Universidad Obrera Nacional, y, sobre todo, con lo que pasó, se celebró un nuevo aniversario hace muy poquitos días, el 22 de noviembre, la derogación de los aranceles, como se le llamó a aquel momento, y nosotros llamamos gratuidad de la enseñanza. Después, en el texto, hablamos de un segundo peronismo, el del 73, cual, los que tuvimos algún protagonismo, estábamos convencidos de que había un proceso revolucionario muy cercano, y en ese sentido nos planteamos una democratización interna de las universidades. Un tercer peronismo, que es el de Menem, en donde se dicta la 24-521, todavía vigente, que rige todo el sistema universitario, los que se crean universidades, y el último peronismo, el de Néstor y Cristina, signado muchísimo por una ampliación aún mayor del sistema universitario. De aquellas seis que había para el 45, ahora se han duplicado, muchísimas más que 50 universidades, casi 60 nacionales. Eso es el texto, ¿cierto? El texto quiere contar un poquito continuidad, diferencias. En general, te diría, la continuidad consiste en que el peronismo ha tratado en todo momento de ampliar el acceso a la educación superior. En unos casos a través de la ley, en otros casos a través de creación de instituciones universitarias, en el primer caso de todos, a través de la gratuidad de la enseñanza que tú dirías hoy mantenemos. Yo voy a introducir algunas cosas porque me parece importante evaluar para la gente que no conoce demasiado la vida de una personalidad universitaria como vos, que por ejemplo, después de las cátedras nacionales, donde se... que de alguna forma lo citaste en los 70, que fue uno de los modelos más innovadores, digamos, del universitario, estuviste detenido entre el 75 y el 82 y torturado, además. Presos políticos sin juicio, sometidos a torturas reiteradas. Dura carrera la de un compañero peronista en el mundo de las universidades. Después fuiste director del CONICET, bueno, toda la investigación científica argentina, estuviste en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, en la Coneau, que es la que evalúa las carreras que van y que no van de lo que promueven las universidades. Fuiste vice-rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Fuiste primer presidente de la Red Iberoamericana de Agencia de Acreditación Universitaria. El presidente del Consejo de Profesionales en Sociología. Fue una de las carreras más fuertes en los 70, ¿no? Entender a la sociedad, poder ver cómo interactuar, cómo aportar esquemas, ¿no? Cómo entender. Así es. De alguna forma, de alguna forma, la sociología fue una de las... Yo tengo una trayectoria relacionada con el mundo universitario larga, esa, la verdad. Además, ya tengo demasiados años, entonces, eso se destacaba todavía más. Pero, volviendo al tema de peronismo y universidad, creo que si uno analizara los grandes jalones del mundo universitario argentino en el siglo XX, uno es en el XVIII, la idea de reforma universitaria, esto es, que el mundo universitario no fuera exclusivamente de la oligarquía, y el otro gran jalón, ese de la gratuidad del 49, que permite, en muy poquitos años, entre el 46 y el 55, casi triplicar la cantidad de estudiantes, ¿no? Digamos que, cuando uno habla de cantidad, en realidad, se está refiriendo a que se modifica el perfil de la universidad y la función social de la universidad, ¿no? Mientras que, a principios del siglo XX, hasta los 50, la universidad seguía siendo para las élites muy centrada en derecho, en medicina, en alguna ingeniería, de ahí en más, el conjunto de las carreras tecnológicas, y sobre todo, el surgimiento de la investigación en la Argentina de manera más sistemática, ocurre en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y la verdad es que no existe un país que pueda crecer, avanzar, desarrollarse, si no hay un acceso, yo diría, masivo a la educación superior, ¿no? Esto es algo que, entre paréntesis, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo observó con mucho, con mucha claridad, y así hizo un salto cualitativo en la cantidad de estudiantes universitarios en su propio país. Y esto que digo para Estados Unidos es válido para Alemania, para Japón, en fin, hay una relación estrechísima entre el desarrollo universitario, la cantidad universitaria, la cantidad y la calidad de la investigación, y en el crecimiento económico, el desarrollo económico, y una mejora general de la población. Eso está más que probado. Al mismo tiempo, hay toda una política de sometimiento sobre la Argentina, digamos, cultural, científica, etc., que es un contraproceso, digamos, en la vida política. Sí, Martín, en todos los países periféricos, los países dependientes, como los querramos llamar, ocurre lo mismo. México permanentemente sufre una sangría enorme que lo chupa a Estados Unidos, que es su país fronterizo. la India tiene miles y miles de matemáticos fuera de su país, y además de eso, está lo que plantea, que es una cuestión de dependencia cultural, que quizá es lo más difícil de combatir. el tema de las transformaciones culturales no es sencillo, ¿no? Sobre eso, Aboliche nos ha escrito mucho, y era un maestro al respecto. Me parece que, por ejemplo, si uno analiza reforma universitaria, yo les comentaba, ya no sólo va a la oligarquía, sino va a la clase, algunos sectores de la clase media sana. Pero esos sectores pretenden ser oligarcas. En el 49, cuando se amplía la base estudiantil, ya no sólo van las clases medias altas, sino las clases medias, incluso las clases medias bajas, pero no hay una nacionalización de esos estudiantes, o en todo caso, hay un afán por diferenciarse de quienes le dieron origen, que fue el propio peronismo. Entonces, el tema cultural, yo siempre digo que la gran tarea que tenemos en la Universidad Nacional Arturo Cabriche es lograr egresados de la mejor calidad, con estudios muy pertinentes, y que sigan siendo fieles a sus orígenes. Ese es el mayor desafío de nuestra universidad. Porque esa idea de cooptación de los mejores de los sectores populares para que se pongan al servicio de las oligarquías, bueno, nos dan un cabalo, por ejemplo, que no era precisamente de clase alta, y podríamos citar innumerables ejemplos. Sí, ese tema cultural empieza a estar unido naturalmente al tema comunicacional, porque no hay una política donde se exprese la identificación de quién es cada uno y qué valor tiene en la sociedad. Eso transcurre, pero nadie la clasifica y la comunica, para que la gente tenga parámetros. Así es. En ese sentido, es vital el conocimiento de nuestra historia, la reivindicación de nuestro propio país. A mí me sale salpullido cuando escucho a la gente que habla a este país, a este país, a los que se creen, etcétera, etcétera. Sí, a eso me refería. Es difícil, es muy difícil que una nación avance si es despreciada por sus propios habitantes. Horacio del Prado, quería decirte algo, Ernesto. Sí, Ernesto Villanueva, quería decirte que yo soy Horacio del Prado, yo conozco la Universidad de General Sarmiento, me parece una belleza el lugar, y voy a estar el jueves acompañando el homenaje a la profesora Dina Picotti, que es una luminaria de nuestra cultura, y la Universidad de General Sarmiento tiene el hallazgo, el acto de justicia, de hacerle un homenaje en vida a esta gran profesora de filosofía. Sí, sí, sí. Bueno, en materia de visión nacional, un pensador como Cush ha sido muy poco reivindicado en el propio mundo académico, ¿no es así? o Amelia Podetti, que integraba con nosotros la catedral nacional, recién fue recuperada por el Papa hace un par de meses, ¿no? Sí. La verdad que, se ha dicho, a veces nuestra propia gente no obtiene el reconocimiento que merece, ¿sabes? Bueno, Jauretche fue un hombre que estuvo siempre fuera del mundo académico hasta que en el 73 lo designamos a cargo de Udeba. Claro. Claro, claro. Bueno, es que hizo un trabajo extraordinario en Udeba, ¿no? Sí, sí. Extraordinario. Es uno de los hitos que hay que reivindicar todo el tiempo porque fue maravilloso. Sí, Jauretche y el director ejecutivo García Lugo en aquel entonces, ¿no? Claro. La verdad que yo disfruto de los éxitos de los estudiantes a nivel internacional en los certámenes de tecnología o qué sé yo como disfruto del seleccionado de fútbol porque me da gracia que Argentina tenga tanta gente talentosa y que los colegios y las universidades participen en certámenes internacionales y tengan tanto éxito, ¿no? me da gracia como diciendo mirá vos lo que hacen los pibes, impresionante. Sí, yo creo que en ese punto Martín hay que darle un mérito a alguien que no es del agrado en general de la perspectiva nacional popular cual es Domingo Faustino Sarmiento. Argentina ha tenido un nivel de formación inicial bueno muchísimo antes que todo el resto de América Latina y eso ha permitido los niveles secundarios bueno y una capa de universitarios que se han destacado tradicionalmente. Eso lo tenemos que seguir reforzando porque Argentina iba primero pero con el tiempo eso hay que hay que revalidar los laureles una cosa es el favorito y otra es el campeón y en estos años México Brasil la misma Chile Colombia han hecho avances enormes a la hora de la escolarización a la hora de la cobertura incluso universitaria. ¿Vos crees que más allá de Sarmiento vos crees que todos los procesos que han estado sometiendo al país desde el punto de vista económico y a un político y a un policial también han influido en eso? Sí por supuesto por supuesto Argentina desgraciadamente cuando se habla de la grieta es una parte del aspecto lo cierto es que Argentina tiene a veces les llaman empate catastrófico empate hegemónico Argentina tiene dos modelos de país en pugna y ninguno del modelo reaccionario ha tratado de imponerse a través de la muerte de las cárceles de las torturas como mencionabas y ha fracasado pero nuestro modelo no ha tenido continuidad eso es cierto en el 55 pero un cayó también también fue por propias debilidades nuestros procesos no han tenido una continuidad de 20 de 30 años de modo tal que ya signifique que ese va a ser el modelo de Argentina y eso se vive en las universidades en el gobierno de Macri por ejemplo la nuestra Universidad de Ciudad Arturo Jauretche en determinado momento no tenía fondos para financiar el sueldo de los últimos tres meses del año no digamos ya de gastos sino los sueldos bueno se había hecho un presupuesto de modo tal que nosotros capotáramos que nosotros nos fracturábamos hubo una resistencia importante de los universitarios pero sobre todo del pueblo de Varela y de Bersategui y finalmente triunfamos y logramos sobrevivir pero bueno como una universidad va a estar signada por ese tipo de luchas es penoso esa es la verdad segundo gol de Marruecos a Bélgica 2 a 0 el tercer mundo se impone al segundo o al primero va Ernesto muchas gracias fútbol ya no es lo que era ¿no? claro los grandes candidatos también sufrimos mucho bueno hoy perdió Japón por ejemplo contra Costa Rica una pena una pena porque si no Japón ya se clasificaba pero una alegría para los costarricenses que están en la en la en la CELAC o deberían o deberían Ernesto muchísimas gracias por esta conversación a nosotros nos parece significativo en un programa que se llama Juan Domingo mostrar toda esta riqueza que tenemos que claro que ha ido avanzando en la consideración social y se ha establecido como un hito argentino pero que tiene un origen muy claro y un oxígeno muy claro en el peronismo así que que lo dijéramos que sos una figura tan respetada en el mundo académico este tiene doble valor bueno y que la mayor cantidad de compañeros y compañeras pueda leer este libro por eso se por supuesto los cuatro peronismos universitarios vamos a pedir uno en la editorial para poder sortear entre los entre los compañeros porque ya hay gente que está pidiendo que está pidiendo cancha para eso en los llamados de los oyentes muchísimas gracias Ernesto la bruce grande a los tres adiós felicitaciones por la tarea del Arturo Jauretche que verdaderamente ha irrumpido en el mundo universitario bueno gracias como no podía ser de otra manera adiós fuerte abrazo feliz Juan Domingo igual para vos la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza Luis ven de la ciudad ¿no? 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 ¿no?